DOOM 3 Tan seguido, o sea, no es Apenas terminé de grabar el otro, ya me pongo con este No, pasó un poco Un poco de tiempo entre grabación y grabación Pero lo que sí, pues, no alcancé a subirlo Bueno, obviamente Cuando estén viendo este, obviamente sí, pero al momento Que estoy grabando esto, todavía no Alcancé a subir la parte anterior Así que sí, se puede decir que es seguido, ey, está muy fuerte El sonido, para, para O sea, tampoco me quiero aturdir Vale, aquí Uf, aquí era un poco Un poco trambólico Ya tenemos un reverend, o sea, perfecto, eh Joder, y me acasa la expansión, qué cagada Ey, ¿quién me está atacando? Ey, eso no fue la expansión ¿De dónde me están atacando? ¿Y tú de dónde saliste, pedazo de mierda? ¿Muere? No Uf Chaval, ¿de dónde salió ese, tío? Uf Joder, me han dejado muy... Bueno, no tanto, pero Más o menos Eh No, otro revenant ¿Qué carajos? No, no, no me va a alcanzar ¿Qué? Wow, chaval Están tocando la moral ya Cabrones No, no me alcanzó Lo sabía Me acuerdo que una vez había matado a uno con un solo roque O sea, fue increíble Cómo cooperó ese reverend Estas son unas mierdas que no cooperan Muere Por fin LOL Se escucha ahí Como los huesos ahí Como cuando se cayó Vale Ok, que veo Ok, arrancamos muy fuerte Y sí, me acordaba ciertamente de esta parte Pero que ya salían revenant Pues me parece un poco Ya rápido Pero bueno Ey Muere Lugul Como que ni le di bien y ya se murió, ¿no? Muayan ustedes Ahí está Arañas de... Eh, eh Eh, eh, eh ¿Dónde? No, araña asquerosa Otra más No Ey, ¿a dónde vas? Estúpida Está muerto también Perfecto Vale Ey, ey No Uno de esos Wow, 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 wow A ver, vale Esto me tiene que alcanzar para ti Wow No No Maldita araña Joder Están cómplices todos aquí Y no, pues sí Son todos de la misma mierda Joder, eh 31 de vida Muy bien, eh Malditos cabrones Hostia tío Que te sacan mucha vida Joder Y lo del hostia tío Lo peta Bueno, vamos allá 31 de vida Ya, pues no me gusta nada La vida Pero bueno Si, parezco un pinche emo Diciendo eso No me gusta nada La vida Me va a cortar las venas No, no Pero no me gusta nada La vida que tengo ahora Eh Wow, y da la vuelta Tío, en serio A ver De Wow No Malita mierda Tú no eres de Vienes a molestar Nomás O sea Mi pelea es contra el Revenant O sea Tú que eres inferior No te metas Campeón Tranquilo ¿Qué es eso? Ay, las mierdas Esta No puede Joder Pero como le encanta Te transportas Estas basuras Ey Wow Ya, bastante que me jodieron En mapa anterior Muérense Uh No Un bile A ver, vamos a grabar Vamos a grabar Ok, grabando como loco Ya apenas iniciamos Arranca muy fuerte esto Demasiado Muere Campeón Ya, ya está No ¿Cuántos son? Campeón No, hijoputas Joder Ya está aquí, tío Qué rápido el chaval, eh Muere, 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 muere No, no te atravieses Imbécil Ahí está No Granadas Granadas No, me revivió el otro encima El de la Chain Moon Bueno, eso creo que vi Aunque sea Eh Wow Wow, 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 wow Te explota todo, tío Wow, chaval Eh Están tocando mucho La moral, usted Lol Justo se iba a traer a transportar Y Aléjate de mí A ver Ven, 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 ven Ahora sí, ven Que estoy equipado A ver, chaval Decíguete Lol Me había aparecido Y ya Disparé y se murió O sea, what the fuck Ven ¿Dónde? Ajá Ven Ni alcanza a aparecer Pero ya disparo Y ya Y listo ¿Otra vez, tío? No Eh No, ya muere Ey, campeón Tranquilo Ok, ok Que intenso está esto, tío Madre Que No, otro más Pero, ¿qué dices? Y no había grabado No Puta basura Muere Exploten todos Vengan al diablo No Que mueras, tío A ver Muere Ya murió el bile Lo que me importa es el bile Ya murió Ok, parece que ya murió Ojo Parece, eh No estoy seguro Hostia, tío Que tienes que estar seguro Lol Con el hostia, tío Ya estoy hasta, no sé Joder Eh Como lo peta Bueno Eh Que fuerte ha sido esto Pero creo que lo resolví Dentro de todo Bastante bien Vale A ver Está cansado el amigo Aquí, el marina Ya se cansó Se cansa bien rápido Y pues, bueno El puente Vale Oh Hacemos el puente aquí Pues bueno ¿Puedo volver todavía? O Sí, sí puedo volver No sé para qué, pero Vale Tenemos el puente A ver Lost Soul, ¿verdad? Ah, no A Kakodemons Ya me parecía Que era demasiado fácil Estaba muy fácil Ya, no iba a ser así Ey, vente Bueno, los Kakodemons son muy No aparecen mucho, la verdad Es bastante raro que aparezcan Se están haciendo más Más frecuente los viles Que esos eran los que siempre Nunca aparecían Muere, muere, muere Ok Joder ¿Qué haces ahí escondidito? Tú Vete a la mierda Ven Gol Ok Se quedó con la carne de cañón Bueno Me conviene Vale, esto tengo que girar El puente Ok Vale Esto parece ser largo La verdad no me acuerdo mucho De este nivel Nada más la zona del principio Sí me sonaba Pero después Ahora Wow 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 Ah, un him Lol Eh Un him No es nada Nada, dos Tampoco es nada Ya uno menos Ahí va el otro Bueno Ahí está, perfecto Vale Habrá vida por acá Hostia, tío Que siempre te sacan vida Jejeje Lol Grabamos Ey, ey, ey Escucho pasos Soy yo mismo, ¿verdad? Sí, lo sé Está muy perseguido ya Con los comandos Y todo eso que te salen aquí Pero pues bueno Ah Y sí que había, eh Y sí que había No No mames Cabronazo Odio cuando te salen En lugares cerrados Esos cabrones Muere Y sí que había un comando, eh Ojo No era mi imaginación, eh Hostia, tío Que estás loco No, no Fíjate que no Fíjate que al final Sí había Ey, anda uno loco Por ahí abajo Y se va a subir Bueno, súbete Y te reviento aquí con esta Si te subes Cabas tu tumba Ey, qué estúpido eres Te lo dije Bueno, me combino Vale, uff Chaval ¿Qué pasó aquí? Madre Eh, eh, eh Ay, no Arañas Qué pesada Odio las arañas Uff Vale No recargues tan rápido Chaval Todavía tienes bastantes balas Sí, me hago a mí mismo, lol Ey, 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 ey Ah, imp Se pone todo oscuro Hostia, tío Que va a salir aquí Y sale un imp O sea, lol Muere Ya O sea, para qué me hace perder el tiempo Si como quieran Y me vas a tocar Vale, qué tenemos aquí Hola Joder, joder Tengo miedo Me va a salir un comando por ahí Yo sé Que me desea una venir corriendo Como siempre hacen Y bueno, de hecho es la La forma que tienen de moverse O sea, siempre se van a mover corriendo Así Vale, arañas Tienen que ser, joder No sé si no hubiera Bueno, si son dos No, no hubiera preferido un comando Vale ¿Qué por acá? No, aquí van a salir más arañas, ¿no? Ey No, un imp No, ey, ey, ey Muere ya Pesado Vamos por acá Botiquín Hostia, tío Lol Ya con eso estoy Estoy demasiado pesado Ya con eso Ey, ey, ey Muere Ahí está Bueno Ahora se tranquilizó un poco Arrancó Muy duro Pero ahora está un poco más tranquilo Tranquilo Tranquilo, cuilo, cuilo Y bueno ¿Qué hay por acá? Nada Ey Ey, que se oye Que se oye Que se oye Tengo miedo de los comandos ¿Sabes? Los comandos que te vienen ahí Que te vienen corriendo ahí Los desesperados esos Y pues ya me Pues nada Pues ya tengo mala impresión Cada vez que escucho Son mis propios pasos Siempre Casi siempre Pero Yo pienso que me están corriendo ahí algún comando Ey, que pe... What? Oh Ahí te muestra Te hace un Un tutorial O yo que sé Sobre la La BFG Eh No, vamos a prestar la atención Ya todos sabemos cómo funciona la BFG Así que vamos Ey, a ver Pues me tengo que devolver, supongo Vale Vamos a grabar Venimos bien, eh Joder Por decir eso ahora Joder La acabo de cagar Yo solo Me acabo de cagar Vamos a equipar esta por las dudas Vale, vale, vale Tranquilo No me olvidé nada por acá Vamos a poner la linterna No Ok Me acabo de decir Algo que me va Que me toca venir por ahí Me toca... No Vale, un him Ok, sí, un him Eh Oh, ¿dónde hay otro? Vale, aquí te mato con Chang'un Vale, me tengo que ir por ahí abajo O ya me puedo ir a otro O sea Trasladar a otro lado con el puente No, por ahí ya pasé, ¿no? Ah, no Pero hay mucha munición ahí Tío, mira Mira lo que es eso Oye, qué suculento Eh Qué suculento Toda esa munición Uh A ver, vamos a recargar un poco ahí la barra de resistencia Y Eh Nada, para correr aquí Y que llegue Si no, no va a llegar A ver Uh Ah Joder, que no llega, tío Bueno, ¿y cómo hago para llegar ahí, tío? No hay ninguna tela por aquí Ey, ¿pero cómo se llega ahí si no llego? Hmm ¿Pero qué dices? Hmm Hmm Momentos Está en la zona donde estaba yo Recién Ya se lo se abre Sí Donde Acabo de venir, lol Vale Cierto que había usado escalera Yo pues Nada, yo Ya ni le presto atención a lo que hago, ¿verdad? Hmm Hmm Pero No Pues la única manera de entrar por acá Pero No llega A ver, una vez más Wow No llega, tío No, ya, déjalo ahí Listo O sea, no voy a andar perdiendo tiempo Que después pierdo, hostia, tío Que pierdo como 10 minutos aquí Bueno, no 10, pero Pero sí pierdo ahí un tiempo Y ya, cargamos Para no tener que dar la vuelta Y ya, ¿qué? ¿Cuánto tengo de esta? Bueno, vamos a recargarla ya Siempre es bueno tener recargadas las armas ya Esta También la vamos a recargar Ya, 10 roca en total Y pues Vamos a Vamos hasta aquí Vale Vamos por acá Muy bien Y no faltaría Eh ¿Más cacos? Creo que sí, ¿verdad? Sí Más cacos Vale No me toquen, eh Tengo 100 de vida Ando chido No jodan No jodas Wow 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 Uh, tengo que recargar ya ¿Ya lo maté? Creo que uno murió A ver, ¿dónde está? Acércate, estúpido Ey, ¿qué pedo pasó con el otro? No, no pude haber matado a los dos ¿Qué? ¿Cuándo? Ok, no sé cómo Pero ya parece que está muerto el otro también What the fuck Un disco Vale Ok, aparece What the fuck O sea, yo ni vi Uy, no Aquí sale Kelly Aquí sale Kelly Estoy seguro Estoy seguro Sí, sí Sé que muchas veces dije Hostia tío Estoy seguro No sé qué Y al final no era nada No, aquí sí que estoy seguro Que sale Kelly Y ya me dieron un poco más de roque Bien Sí, ahí está Se los dije Wow 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 Cabrón Hijo de puta Muere Vale, vale, vale Wow, esto es peligroso No, no La radiación de mierda esa Muere, muere, muere Wow Wow, wow, wow Toma Joder tío A ver, no Rocket, rocket No, no le doy tío No Fuck No ¿Querés morirte tío? ¿Ya? Ok, lo maté Uff Cuatro de vida creo Ok, lo maté a la primera Eh Uh, ojo Pero voy a grabar Eh, yo creo que aquí Por las dudas Eh, este es el más viejo ¿Verdad? Ay, córrete Pinchele Creo que era el más viejo Yo qué sé Eh, igualmente El otro creo que había quedado Bastante lejos Así que no creo que me hubiera devuelto Ah, y aquí ya tengo bastante vida O sea, 69 Está bien 69, me encanta ese número Eh, ok A la primera, eh Ok, muy bien Nos está yendo bastante bien esta edición Y frente a la anterior Que me fue un Más o menitos Y la anterior de la anterior Uff Ni les digo Era que estuve con mecas Estuvo muy divertida Pero sí me fue muy mal Pero bueno Eh, qué tengo que hacer ahora con el Kelly Había que hacer algo con él Eh Ah, me dejaba la FG Pero ya la tenía Así que Ah, no Pero ahora No, o sea Sí la tenía Pero me la habían quitado O sea Uh, qué feo, chaval Así que yo me voy Vamos por acá Por acá, supongo Perfecto Ahí quedó Kelly Ya, la primera Muy bien Es que Muy bien Apenas O sea, cuatro de vida Pero Pero lo importante es que quedó Eso es lo más importante Ya que estamos aquí Vamos a grabar Si estoy grabando muy seguido Lo sé Pero Da igual Así que Pues nada Venimos por acá Hostia, tío Ahora sí que no me pueden decir nada Hostia, tío Que te mata el Kelly No Ahora sí no me pueden decir nada Igual nadie me va a decir nada O sea, lol Eh, yo nada más que invento Eh What ¿Otro nivel? Sitio 3 Ok, tan rápido Eh, bueno Más o menos Sería imaginarse que ya Matando al Kelly Como un jefe Por otro nivel Pero, ok Pensé que Tenía otro recorrido Todavía que hacer Bueno, mejor Más rápido Vale ¿Y este nivel cuál era? Ok, ya no me acuerdo de nada ¿Verdad? Un momento Ah Más o menos Más o menos Más o menos me suena Wow 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 Toma Más o menos me suena Sí Muere Muere ¿Qué pedo? What No No Hijo de tu pinche madre ¿Por qué usé esa? Bueno, ese me había venido muy encima Tenía que usar lo que tenía a mano Joder Pero ¿Por qué aguanto tanto El pinche No me aparece por la espalda? No El pinche ese El Hill Knight Cabrón ese Tendría que haber aguantado Tres o cuatro nomás Pero aguantó como seis El cabrón O sea que Sí, de hecho sí aguantó seis Tuve que recargar Joder Joder Qué pesado Bueno Son irregulares Lo sé Pero Sí Más o menos ya me acordé De este nivel Sí Sí me acuerdo No sé O sea Cómo destacar este nivel Si había algo What Ok Creo que explotó un barril ¿Verdad? Uno de estos barriles Aquí Sí Si no No me explico Estaba lejos Lo maté un tiro No, no puede ser Miren este Aguanto tres Así que Lol Qué pedo con el otro caco No sé Estaba muy débil No tomó la sopa El día de hoy La sopa de caco Lol Uy no Estamos reventó Joder Y reviento Reventó ese Reviento Lol Que revienta Maldita basura ¿Por qué no revienta? Wow Chaval Madre mía Ok Sí que lo dejaron herido Los barriles Bueno Me está yendo muy bien Esta parte No me puedo quejar O sea Está bastante bien Maté al Kelly De un intento Eso estuvo muy bien Y ahora Que Mando a volar A los genlikes Lol Bueno Que tampoco estaba tan difícil En esa posición Pero Wow Wow No Salió un bile ¿Verdad? No Ok Ya estoy traumado Con los bile Lo sé ¿Qué? Quítate Con razón Que me estaban estorbando Odio que te salgan Por la espalda O sea No sean mamones Vale Yo sé que quedan ahí adentro No me jodan Vale Vamos a recuperarnos Un poco de vida Tengo 80 todavía ahí Por si me Pues me quitan más Así que nada Esta edición me está yendo Bastante bien Ey Vente Transportate acá Eso es Pequeño Ya muere Idiota ¿Qué más por acá? A ver Wow ¿Otro botiquín? ¿En serio? Bueno ese no está lleno Pero igual Tiene 75 Bastante Wow Chaval No Uno de estos Tenía que ser ¿Qué? Ven Este murió de 4 El cerrato murió de 6 Nada más para trolear ¿Verdad? A pinche mamón Vale Ok ¿Cuánto plasma? Wow Chaval Bueno Te da 25 cada una nomás O sea no es mucho Pero Igual Igual no estuvo nada mal Y acá No hay nada Hola La máquina esta Hostia tío Que está muy oscuro Se quejan de todo ¿Verdad? Nada En realidad no Pero yo Le ando Ando diciendo Pavadas No más Sí Sí me acuerdo Aquí creo que salía un Vile Creo Creo que sí Bueno No sé Oh Qué puto asco es eso Wow No Me encerraron Plasma Plasma Equípate plasma Se me laggeó Wow Chaval Sí Ahí sale el Vile O sea estaba No Puto lag A ver El Vile El Vile es el peligroso Los otros son una mierda Ahí está Vile puto No No Puta Me agarró recargando Qué cagada Ya murió Ya murió No Ay no jodas Un momento Tengo rocket A ver Puta madre Tardarás tanto en cargar Pinche marine A ver Tengo rocket No tengo rocket Joder Y si le tiro unas granadas El puto Vile Va Joder Que se me laguea Explota 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 Lol Murió un him Me interesas tú Me interesa verte muerto Eso me interesa A ti Que te gustan los Viles Lol Lol ¿Quién diría eso? Ok Qué mal rollo Tío Tantas velas Por aquí Pero qué pasa Cojones Está pasando por aquí Tío En serio Madre mía Yo me voy Yo me voy Me voy rápido Vale Aquí no pasó nada Yo me voy Oh no Creo que había más todavía Que nice Creo que sí Eh ¿Qué fue eso? No Un revenant Ah bueno Aquí te mato Vale Venga 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 Muere Ya murió No No murió todavía Ya Lol Cómo se le quiebran los huesos Se le quiebran los huesos Después se va el ventilador Lol Oh uno de estos No No jodas Lol Voló Esos no eran difíciles Nada más uno Eh Hace mil no los veía esos Hace un montón de tiempo Wow chaval Que te di directo Muere Joder Y que se cansa el tío Si no hubiera esquivado ese Ataque ¿Por qué te cansa tan rápido Tío? A ver Kick troll Joder ¿Por qué son tan troles Los del juego tío Al crearlo? Son unos trolazos eh O sea Te lo ponen ahí ya Ahí al lado de la puerta O sea Cosa que no lo esquives Muere A ver Recarga Vamos Que mueras ya Tú eres un INM tío Vale ¿Qué hay por acá? Unas Computadoras Nada más Oh Un INM Eso hay A ver INM de mierda Muere ya Ya Cabrón O sea Tranquilo eh Wow Más Ey 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 Muere Ya Botiquín Perfecto PDA Muy bien Y bueno ¿Qué hay por acá? Está muy oscuro tío Vale Por acá Vamos a abrir Hola Ey ey No 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 Aquí va a salir una trampa En este pasillo eh O no A ver No sé Pero vamos a grabar Por las dudas Vamos 23 minutos Bueno no va mucho Eh ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ah bueno No sé ni para qué Te plasma contigo Ey ¿Qué atacas? Ey Ey Que atacas imbécil Si ni me veías Vale Que explote Muere No Pero qué coño tío Con qué me atoré Pero quieres morirte tío No Se quebró todo Con qué me atoré Puta puerta O sea Todo me molesta ahora No Joder A ver Granadas Tengo una granadita A los sims A los dos Eh Creo que dice No No me brinques Muere ¿Cuántas granadas tengo? Creo que ya no tengo muchas ¿No? Una Eh Lol Justo que digo Creo que ya no tengo muchas O sea Lo que menos puedo tener Tengo Tengo solamente una ¿Y aquí qué pedo? O sea What the fuck Una granada Muere Perfecto Vale Oh Una escalera Tengo que ni por acá Porque ahí está bloqueado No hay nada Nada más quiero ver si no hay Alguna munición o algo Y pues no Aquí no puedo entrar Tengo que por la escalerilla Esa escondida Aunque bueno Esta no está muy escondida Hasta tiene luces y todo Wow Wow Chaval Madre mía No me gustaría estar en el lugar del marina Tío Miren Pero qué mal rollo tío Madre mía ¿Qué estoy haciendo aquí adentro? ¿Dónde te metiste marina? En serio Tú estás Tú estás loco tío Para meterte aquí Que no se ve nada encima Uy chaval Encima se me laguea Pero qué carajos Vale Oh Oh Pangangen style Lol Vale 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 Qué lugar más feo Aquí va a salir un Un Hell Knight creo Creo que salió un Hell Knight Hola Hell Knight Sí Lo sabía ¿Qué les dije? Algo me acuerdo ¿Y qué salió ahí atrás? Ah Una de esas mierdas ¿Qué? No Recarga ¿Qué coño? ¿Qué me está atacando? Ah Tú Basurilla ¿Muere? Wow Por fin Cómo aguanta Madre Y rocket No No tengo Así que no Iba a ser en vano Poner rocket Sí Esta zona me acuerdo Ya les dije Salió un Uy chaval ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Déjame pasar Que quiero recargarme vida Mueve 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 Joputa Muévete Cabrón No me interesa lo que me diga Yo me quiero recargar vida O sea Yo me preocupo por mí No más Tú te jodes No El pinche Amon Vale Ahora te escucho Puf Estás medio Estás medio Visco No me gustaría estar en tu lugar Aquí solito Madre Milla Bueno Nada Pues ¿Qué tengo que hacer aquí? Oh Y se queda aquí Bueno Pues tu problema Te jodes Porque se joda ¿No? Se queda aquí Le digo Vamos Vamos Yo te cubro No Pues se quiere quedar Te jodes Vale Tenemos que devolvernos ahora Me gustaría que me feliciten Por mis objetivos cumplidos No que me agreguen Más y más ¿Qué? ¿De dónde saliste tú? Va Sofía Bueno Yo por decir que no molestaban Ahora sí me están molestando No Uh 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 Tranquilo ¿Quién me está? Ah Un him Los him son Y no me dejas entrar ahora Tío Déjame entrar un ratillo Nada más Me curo Y vuelves a cerrar otra vez ¿Vale? No Vete a la mierda Pinche Amon Encima que te elimino Los demonios O sea No me dejas recuperarme Un poquitillo más Eres un cabrón Eres un pinche cabrón Lol Epic win rapidín Lol Otra vez con el messiver Epic win rapidín A ver A ver A ver No Por ahí no Por ahí ya no tengo que ir Seguramente ¿Qué voy a tener que hacer por ahí? No 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 A ver Tú Maldito asqueroso Se está hiriendo solo ¿Qué coño? Uh Casi me da eso Eh Ya murió Sí ya murió Tú 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 Lol Es el ventilador Ese de mierda A ver Por acá ya Ya tengo todo abierto Perfecto Tengo camino libre Bueno Camino libre Entre comillas Bueno Unim Que parezco unim Es prácticamente así Camino libre Lol Eh Wow 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 Casi me explota eso encima Muere Ya Eh No Por aquí vine tío Ah bueno Aprovecho 28 minutos ya Pero que gran avance hicimos en esta parte En esta parte me ha ido Muy muy bien Eh Mua 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 Sí Lol No 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 Ah ¿Por qué estás tan lento tío? Joder Que el pendejo este se cansa muy rápido Y no me deja esquivado Vamos a recargar Y bueno 95 Está bien Ok ¿Por qué te cansaras tan rápido? Encima ni que corriera fuerte O sea Como para cansarte O sea Hostia tío Que corro muy rápido Y por eso me canso Bueno Tony corre fuerte O sea Corre bien No sé Que yo no sé Qué le pasa al Dungui Ya no Ya Antes molaba Lol El Dungui antes era chévere Ahora ya Ahora ya no tanto Lol Eh 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Pequeño Im Ajá Oh Me acuerdo de esta zona Sí me acuerdo ¿Con qué te mato? ¿Con Changun? Adiós Pendejo Ahí está Voy a recargar Ya para tenerla En condiciones Ah El tonto este Es fácil Vale A ver Pues ¿Funciona el elevador? No No funciona No Sí funciona ¿Y qué pasa si me bajo? ¿Qué por aquí abajo? Hola Uh Chaval ¿Dónde estás metiendo tío? Eh Oh Menos mal que vine Munición y todo Ah no hay nada más Bueno Vamos por el elevador Perfecto Madre mía Qué asco Eh Abre Vale Vamos al mantenimiento Y pues bueno Media hora ya Media hora ya Pero ya casi Pues ya casi Yo lo siento ya Ya hasta aquí pues Se está por terminar la edición Wow Lo What? Lo aplastó No mames Es que lo aplastó la puerta No se te transportó Sí Eso fue lo que pasó Eh pero no había dos ¿Qué pasó ahí? Ok no sé Bueno yo que sé No importa Tampoco importa mucho ¿No tío? ¿Y dónde se fue el otro? Tío Ese sí que no lo maté Se habrá ido por acá What? Que se oye Ah ahí estás Idiota Te andaba buscando Quería verte Quería saludarte ¿Cómo estás? O sea Lol Por un momento pensé que se desapareció de la nada Joder Que lo hagan más feo ¿Dónde te estás metiendo Marine? Wow chaval Que lugar más feo Wow 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 ¿Dónde? No 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 tío No había grabado No había grabado No había grabado Chaval ¿Por qué me trolean así? Ay que cagada No había grabado No me acuerdo Ah no Ah bueno No están lejos Vale Joder ¿Por qué son tan troles? Ya les digo ¿Ven? Te los ponen así de repente Y ya no tenía tiempo de cambiar de arma O sea ya me jodió Ya cuando me salen así Pues ya estoy jodido Ay Ay Que cabrones ¿Eh? Que cabrones que son Muy mamones Vale Ahora sí llevo este prevenido con esta Esta no tengo nada Pero igualmente no le voy a usar Si tenía Estaba muy cerca Vale Los voy a matar rápido Ustedes Vale No me conviene usar eso Ah ok Entonces nada más No entonces No había pasado nada raro Solamente era uno Y se había transportado Por eso se vio así todo raro Vale Ah bueno No era tan lejos tío Era aquí nomás Pasamos por un lugar asqueroso Y aquí vamos a grabar Joder Que mamones De los dos lados encima Y yo no me había equipado con algo fuerte O sea yo no me acordaba de esta trampa Muere Muere Oh puta Muere Ahora quien quiere sorprender ¿Eh? Basura La primera vez te saldrá No No Otra vez el bug Hace mucho no aparecía El pinche bug Del arma transparente Y los enemigos también Don Joder Vale Esto tiene que ser hasta que me Después me va a salir la pantalla azul Y lo de siempre Si Ya me conozco el bug este Asqueroso Oh chaval Tóquete por ahí ¿O qué pedo? Oh Ey Ey Oh un caco Joder Un caco invisible En serio tío ¿Ya murió? No No murió Muere Ahora si Vale Tengo que enfrentarme a enemigos invisibles Yo le quiero poner adrenalina a esto Lol La realidad no Pero bueno Me obligan O sea Qué mierda Bueno Me atacan enemigos invisibles tío Pero qué cojones Vale Voy a usar esto porque son invisibles O sea Qué cagada No murió el him todavía ¿Dónde estás? Wow Está aquí al lado mío Pero yo qué sé Está invisible Ey Wow 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 Aléjate Aléjate Me lo mal que este lo alcanza a ver un poco Ahí la boca Y eso Joder Los enemigos invisibles Macho En serio Tío que tengo que aguantarme esto Yo Puto bug En serio A ver Vamos a tener recargada esto Yo Vale Aquí Si me sale un enemigo Sin que se te dé transporte Pues ya estoy Jodido No voy a ver No lo puedo ver ¿Dónde? Ey ¿Se arregló? No Bueno Yo qué sé No creo que no 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 se arregló nada Ey Nada más en esta parte del mapa ¿O qué pedo pasa? Pareciera Tome No es demasiado Vale Después voy a lamentar Haber usado esa plasma Ahora voy a recargar Ya de una vez ¿Y aquí quién salió? Creo que salió otro Enemigo ¿O no? No Vale No En esta parte del mapa también Foder Puto bug Pero qué cosa más rara Tío En serio Hostia tío Que Que consiga un Doom 3 En condiciones Pero bueno Esto supuestamente está en condiciones Pero No sé por qué pasa esto Esto es muy raro Wow Perdón Movió el micrófono Ah Qué cagada O sea no sé por qué pasa eso Pero bueno Baja Ahí Y pues Esto Vale Ya creo terminar la edición Ya Ya Pero vale A ver cuánto Llegamos a completar Ey recarga La Majin Gun Invisible Uh Genial Objetivo completo ¿Y dónde tengo que ir ahora? Bueno sé A ver Vamos a Vamos a irnos por ahí A ver Van a salir refuerzos seguramente ¿Qué pasa si me tiro ahí? Nada bueno ¿verdad? Ey Wow Ey chaval ¿Y aquí? ¿Qué coño tío? Me están destruyendo todo Bueno nada No me interesa O era por ahí que tenía que ir No era por ahí Si es por ahí Si no como me devuelvo O sea tengo que venir por acá huevo A ver Tranquilos Tranquilos Vengo en son de paz En realidad no En realidad vengo a matarlos a todos Pero Que te voy a matar LOL Brian Uy Joder tío Enemigos invisibles De las bolas No hay más No aquí hay otro Ah un Bryce Oh chaval No muere What Ok Ok Seguía estando ahí el cabrón No moría más ¿Qué? ¿Con qué me atoré? Pero What the fuck ¿Con qué me atoré ahí? O sea LOL ¿Por qué me...? Ok Ya quiero terminar el video Ya lo quiero terminar Está muy raro ya todo Ya no sé qué está pasando aquí Vamos a recargar Ahí está 100 exactos Sí Me queda de munición todavía Bueno 108 con lo que tengo ahí Recargados Uh chaval Qué asco Qué asco No Aquí me voy a equipar con algo fuerte Ya no voy a caer otra vez en la misma troleada Huh ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah no Por aquí ya vine ¿Qué dices? Se la guió Uh No chaval Pero cómo se la guió No Por aquí no tengo que venir No Supongo que no 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 Por ahí no Bueno Este pasadizo aquí donde estaba el IMSS Si se acuerdan Bueno En serio Pero cómo está esto Vale O sea Primero Tengo que enfrentar enemigos invisibles Ahora me laguean O sea Cuánto más de dificultad extra Le van a agregar O sea Qué cagada Qué mierda Tío Ah Tengo que ir en la máquina esta Mete A ver Vamos a meternos a la máquina Wow Cuidado con eso Que me va a hacer daño O algo Wow Ah Me tengo que ir a las cavernas ya Bueno Ya casi terminamos Las cavernas serán casi el final Así que pues nada Ya queda muy poquito para terminar Eh Ya mueve Lo he tocado yo tío Tenía que tocar dos veces ahora Va Joder Bueno Eh Pues sí Aquí ya tenemos que pasar el siguiente nivel Supongo Y pues bueno Llegamos Ah Ahí está el elevador Sí Con eso ya me voy ¿Se dan enemigos aquí? Ya me voy a las cavernas Perfectísimo Y bueno Lo dejamos hasta aquí chicos Bueno Me ha ido muy bien esta edición La verdad que Muy muy bien Eso me tuvo que enfrentar con enemigos invisibles Al final Se me lagueó Y se me sale Ay pero no había grabado Puta madre O sea hubiera No O sea hubiera grabado Ay que mamadas Que son Ok Está bien mamón ¿Dónde había grabado? What the fuck Ok No sé por qué se ve así A ver Bueno Espero que les haya gustado mucho Aprovecho de despedirme ya Dale like si te gustó No te olvides Bueno ya casi terminamos la guía chicos Así que pues nada Queda muy poquitito Y en esta parte pues Me quedo muy conforme Fue muy bien Así que pues nada Nos veremos en la próxima edición Dale like Puedes compartir el video como siempre Y te puedes suscribir a mi canal Muchas gracias a todos los que estén suscribiendo Que Estamos aumentando bastante Ahí últimamente Suscriptores Ay que pedo Chaval Joder Tengo que hacer todo el camino otra vez Y me saco vida encima No no importa Aquí tengo más No hay problema Así que pues nada Tengo que venir por acá Y pues bueno Nos vamos otra vez Si O sea Esta cosa que trollea Y si me vuelve a trollear Pues nada Lo vuelvo a hacer detrás de cámara No quiero perder más tiempo Así que nada Muchísimas gracias por ver Espero que Hayan disfrutado muchísimo la guía Si Como que ya está terminada Pero bueno Como ya estamos ahí muy cerquita del final Les digo Espero que la hayan disfrutado muchísimo Si No nos llevó tantas partes Yo creo que Dos o tres partes más Tres cuando mucho Tal vez sean dos partes más Yo no sé Pero pues Ya no queda mucho para terminar Cargamos el siguiente nivel Grabo Y me despido Así que bueno Ahí nos quedan las cavernas Y creo que ya inmediatamente Después venía el El cyberdemon Ya el último nivel No había algún otro intermedio No me acuerdo No creo que no Creo que ya estamos ahí Así que bueno Hasta otra Y pues Nos vemos en la siguiente edición Bye bye Gracias por ver el video